Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Los misterios de Movil. ¡Impresionante! Protagonizada por Mosley Movil como Moe. Con la presentación de Tommy Hitch, Hitchcock. ¡Yoohoo! Y Mimi Valentine. ¡Yoohoo! Aquí es cuando todo se pone raro. Hoy presentamos el monstruo de al lado. Hoy veremos una teoría que me surgió al estar viendo uno de los episodios de la serie de Los Misterios de Movil. Este comienza en el episodio conocido como el monstruo de al lado. En este podemos ver a Bebe, bueno, siendo Bebe, paranoico ya que se acaban de mudar nuevos vecinos en su barrio, justo al lado de su casa. Por lo que comienza a investigarlos, argumentando que eran alienígenas que lo estaban espiando. Bueno, no sería ni la primera ni la última vez que se vería esto, ya que en otro episodio veremos que en verdad se enfrentaba extraterrestres y Bebe fue quien los descubrió. Al vecindario se ha mandado una familia simple, el padre, la madre y el hijo adolescente, los cuales poseen un estilo gótico en sus ropas. Por lo que Bebe rápidamente comienza a pensar que podrían ser vampiros, más con una serie de accidentes que ocurren a lo largo del episodio. Primero veremos que el nuevo vecino se llama Víctor Corpus, un adolescente que parece ser gótico y que posee una enfermedad por el sol. Esto se conocería como albinismo, al tener la piel muy blanca es muy posible que el sol pueda generarle quemaduras en la misma. Este hecho se dio mucho en la gente de antes, pensando que esas personas eran vampiros. Por eso hay muy pocas personas albinas en la actualidad, gracias al miedo de lo desconocido que la humanidad posee y otra gran parte también gracias a la iglesia. Bueno, regresando al tema, Víctor trata de agradarle a Bebe, ya que es su vecino y al parecer Víctor posee muy pocos amigos. Pero una noche Bebe ve entrando en la casa del vecino a un murciélago por la ventana, pensando que era el mismo Víctor y bueno, ligando a su familia con vampiros. Pero de hecho el murciélago es una mascota, la mascota de Víctor, llamada Vlad. Bueno, peculiar nombre ya que en realidad sería Vlad el Empalador, el verdadero nombre de Drácula. Mientras Bebe y Víctor andaban en la calle, se ve llegar un repartidor de pizza a la casa de la familia Corpus. Este hecho será relevante más tarde. Ya llegando a la parte final del episodio, vemos que Bebe va a la casa de Víctor y se encuentra con cuartos muy extraños, retratos dignos del castillo del conde Pátula, además de una habitación donde hay ataúdes de madera y una especie de laboratorio con una mesa de operaciones en el centro, además de químicos y aparatos dignos del Dr. Frankenstein. Hasta este punto y al verlo acontecido, se podría decir que la familia Corpus es en realidad un grupo de vampiros que llegó a la ciudad. Todo lo que vemos nos indica justamente lo que está pasando. Son vampiros que viajan de ciudad en ciudad. Cuando terminan con sus víctimas se mudan a un nuevo lugar, ya que su sed de sangre no se calmará. Pero después de que casi Bebe mata a Víctor por un estaca que le lanzó, vemos que Víctor posee muchos cómics y grandes números de criaturas paranormales, por lo que Bebe se deja influenciar por sus cómics y decide asistir a la escena. Al terminar vemos a los padres levantando la mesa y los jóvenes amigos se van a leer cómics y jugar. Pero en ese momento los padres de Víctor se acercan para atacar a Bebe por la espalda, a lo que Víctor le pide que lo dejen, ya que este es su amigo. Los padres decepcionados dejan la habitación y deciden salir a cenar. Pero la escena termina con el diálogo de la madre, diciendo lo siguiente Ahora te preguntarás, pero Phil, ¿cuál es la teoría que tienes de este episodio? Bueno, la teoría aquí es que el mismísimo Mousley dice que Víctor no era un vampiro, ya que lo vio reflejado en los cubiertos de la escuela. Además estaba en pleno día en la misma. Por lo que, en sus palabras, la familia Krupus no podrían ser vampiros. La decepción, la traición, amigo. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que la familia Krupus, en lugar de ser vampiros, son una familia de caníbales? ¡Ay, qué miedo, yo me voy! Esto lo deduje ya que al final nunca los vemos convertirse en murciélagos, además de una serie de pistas. Al terminar la cena, la familia tira la comida a la basura, ya que ellos no la comerán. El padre es enterrador, tiene acceso a cadáveres de personas que piden sus servicios, incluso posee un laboratorio, ya que su casa podría pasar como una morgue. Esto aunado al hecho de que la misma madre dice que ya se comieron al repartidor de pizza. Por lo que, si no son vampiros, entonces puede que sea una familia de caníbales, los cuales devoran personas y muertos que llegan a la morgue. Un trabajo muy conveniente para el padre. Y puede que el mismo Víctor también sea un caníbal, ya que nunca lo vemos comer. Bueno, en la cafetería de la escuela, solo se comió las papas fritas, pero dejó la hamburguesa. Incluso durante la cena, solo es bebe quien come, mientras los demás observan. Así que, ¿cuál es tu opinión? ¿Son vampiros o caníbales? Déjamelo saber aquí abajo en la caja de comentarios. Suscríbete para ver más videos de teorías y parodias. Comparte el contenido. Soy Phil el Mago y nos veremos en Tredimensiones. Además, recuerda... Aquí es cuando todo se pone raro. ¡Suscríbete al canal!